Bienvenidos al último de los videotutoriales sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En este último vídeo vamos a hacer una brevísima introducción a las reglas en Open Hub. Solo vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre el tema, porque es un mundo bastante complejo y relacionado con el mundo de la programación, así que nos bastará con entender los principios básicos. Antes de nada, vamos a abrir la entrada de la wiki de Open Hub que abra sobre el tema. Como siempre, abrimos nuestro navegador favorito, entramos en la página de la wiki y desde la página principal buscamos en el menú lateral el enlace a Rules. Control F, Rules y como vemos, en este caso el enlace a Rules pertenece al apartado Automotion. Aquí está Rules. Hacemos clic y vemos que el artículo tiene bastantes secciones, pero no os preocupéis, porque solo vamos a subrayar los aspectos más importantes. Lo primero que nos podemos preguntar es, ¿qué son las reglas y para qué sirven? Con lo que hemos visto hasta ahora, somos capaces de integrar en una misma plataforma dispositivos que utilizan diferentes tecnologías. También hemos aprendido a almacenar la información de nuestro sistema en una base de datos y a crear interfaces de usuario para manejar los sensores y actuadores desde nuestro PC o dispositivo móvil. ¿Pero dónde está la parte inteligente del sistema? ¿Cómo podemos implementar la parte Smart de Smart Home? La forma en la que podemos dotar de inteligencia a nuestro sistema es mediante el uso de reglas. Las reglas no son más que pequeños programas que se activan cuando se cumplen las condiciones que establecemos y que ejecutan las acciones que nos interesan. Por poner un ejemplo muy simple, siguiendo con el Wallplug, podemos crear una regla que apague el relé del dispositivo de Fibaro cuando su consumo sea mayor que un kilovatio. Una cosa que tendremos que tener muy presente es que en Open Hub, los activadores de las reglas siempre serán eventos instantáneos. Es decir, la regla solo se activará ante cambios o actualizaciones en el estado de un ítem. Nunca, repito, nunca podremos configurar que una regla se active, por ejemplo, mediante un... Si el consumo del dispositivo es mayor que X, entonces tararín. Que un consumo sea mayor que un determinado valor no es un evento, es un estado, y por lo tanto, no podremos usar ese hecho para activar una regla. Que un sensor de movimiento pase a detectar movimiento, en cambio, sí que es un evento, porque lo que estará haciendo el ítem será conmutar entre sus dos estados posibles, movimiento o no movimiento. En unos minutos veremos cómo podemos escribir la regla del Wallplug en Open Hub, pero primero vamos a hablar un poco de la sintaxis. Si hacemos clic en el hipervínculo de Syntax y bajamos un poco con el ratón hasta la frase Each rule has the following syntax, veremos en este recuadro gris la estructura general de una regla. Todas las reglas tendrán un nombre, el rule name, e irá siempre entre comillas. Entre las palabras clave WHEN y THEN especificaremos las condiciones de activación de una regla. Y entre el THEN y el EN el código de ejecución de una regla. Es decir, lo que queremos que haga. Cabe destacar que las reglas en Open Hub no se escriben en Java, sino que Open Hub ha desarrollado un lenguaje propio basado en Extend, pero tampoco vamos a profundizar mucho en ello porque lo único que vamos a conseguir es liaros. Como hemos visto antes, los cambios de estado de un ítem pueden activar una regla, ¿pero son la única opción? Por suerte, no. Open Hub tiene tres tipos de rule triggers diferentes, tal y como podéis ver en la sección Rule Triggers de la wiki. Aquí. El primer tipo de Trigger es el que está basado en los ítems, que es el que hemos visto hasta ahora. Podemos activar una regla cuando un ítem reciba un comando a través de la interfaz de usuario, cuando su estado sufra una actualización, o también cuando su estado pase de un estado concreto a otro. Otro tipo de activadores que podemos usar son los basados en el tiempo, es decir, los Time Based Triggers. Estos activadores están basados en las expresiones Chrome que introdujimos en la parte de Persistence. Aquí tenéis una vez más un enlace para el que quiera documentarse sobre el tema. Estos triggers serán los que usaremos, por ejemplo, cuando queramos ejecutar reglas siempre a la misma hora o en determinados días de la semana. Serán, por tanto, reglas temporales. Y por último, el último tipo de activadores estará relacionado con los eventos del sistema, los System Based Triggers. Podremos crear reglas en OpenHub que salten cuando el programa arranque o se cierre, aunque creo que estas dos son las dos únicas opciones posibles. Como en todos los lenguajes de programación, OpenHub también permite definir variables auxiliares tanto dentro como fuera de los bloques de definición de las reglas. Pero mientras no tengamos que hacer uso de ellas, vamos a pasar un poquito de puntillas por el tema. El que esté interesado en el tema puede echarle un vistazo a la sección de Variable Declaration de la wiki y pinchar en el enlace que ahí se cita, este de aquí. Tras toda esta parte de definiciones, avisos y recomendaciones, vamos a volver a retomar el ejemplo que habíamos dejado pendiente y vamos a escribir nuestra primera regla haciendo uso de Hammin. A estas alturas supongo que ya suponéis que las reglas en OpenHub también se escriben en archivos de texto dentro de la carpeta etc.openhub.configurations.rules pero como me imagino que os sentiréis más cómodos usando Hammin que enano, lo haremos desde el navegador. Abrir una pestaña nueva, teclear la dirección IP de vuestra Raspberry, barra Hammin y cuando estéis dentro, haced clic en la pestaña Automotion y dentro del menú de la izquierda desplegad el apartado Rules Models. Para que Hammin nos cree un archivo .rules será suficiente con darle al botón Add y elegir un nombre apropiado para el fichero, por ejemplo Ejemplos. Igual que dentro de los ficheros .items podríamos definir más de un ítem, en los ficheros .rules podemos crear todas las reglas que queramos. El sistema no está limitado a una regla por fichero, de hecho, lo normal es que agrupemos las reglas que tengan una funcionalidad similar. Después de darle al botón Create Model, podéis ver que en el panel de la derecha se nos ha habilitado una zona para que escribamos nuestra regla. Vamos a ello. Lo primero será definir el esqueleto de la regla, el Rule, When, Then y En. Así que vamos a ello. Escribimos Rule, espacio, y entre comillas, el nombre de la regla que queráis. Yo, por ejemplo, la voy a nombrar Ejemplo, Wallplug, pero puede ser cualquier otra cosa. Salto de línea, When, dejamos una línea en blanco para definir las condiciones de activación de la regla, palabra clave, Then, otro salto de línea para dejar un hueco para las acciones de la propia regla, y terminamos con En. Pasemos ahora al bloque de activación de la regla. Como queremos que nuestra regla apague el relé del Wallplug cuando OpenHub detecte que su consumo es superior a un kilovatio, vamos a tener que pensar en cuál puede ser el evento que la haga saltar. Una buena opción es hacer saltar la regla cada vez que el ítem de potencia recibe una actualización de su estado y luego, en el cuerpo de la regla, mirar si su potencia es superior a un kilovatio hora. Ya tenemos, por tanto, cuál es el evento de activación. Escribimos entre el When y el En, dejando cuatro huecos por estética, y especificamos cuándo. Pues cuando cambie. Change. Pasemos ahora al cuerpo de la regla, la zona entre el Ten y el En. Tal y como hemos definido el Trigger, la regla se activará siempre que el ítem de potencia sufra un cambio de estado. Pero nosotros queremos que el aparato que hemos conectado al Wallplug se apague solo cuando haya más de un kilovatio de potencia. Así que tendremos que poner una condición. En OpenHub, la forma de obtener el estado de un ítem es a través de la sintaxis nombre del ítem punto state. Por lo que sabiendo esto, el if que tendremos que poner será simplemente cuatro espacios en blanco, if, espacio, abrir y cerrar paréntesis, y dentro del paréntesis pondremos Wall Plug Power punto state mayor que mil, mayor que un kilovatio. Y dejaremos escrito abierto y cerrado los corchetes, que será donde tendremos que poner lo que queremos que pase cuando se satisfaga la condición. Finalmente, lo único que nos queda es escribir la línea que enviará un off al ítem que controla el relé del Wallplug. Y para ello, haremos uso de la función sendCommand de OpenHub. Esta función tiene dos parámetros, el nombre del ítem al que queremos mandar el comando y el propio comando entre comillas. Así pues, la última línea a añadir será sendCommand, abrir y cerrar paréntesis, y como primer parámetro pondremos Wallplug, porque es el ítem que controla el relé del cibaro, coma, espacio, y entre comillas pondremos off. Recapitulando, hemos creado una regla con la palabra clave rule, el nombre de nuestra regla, el when, el den, y entre ellos la condición de activación de la regla, que es que el cibaro nos reporte cambios en el consumo, y entre el den y el en, lo que queremos que pase, que es que cuando se detecte que el Wallplug tiene un consumo mayor de mil vatios, le vamos a enviar un off al relé para que se apague, y ya está, le damos a save, Hammin nos dirá que la regla se ha guardado correctamente, y con esto ya tendremos nuestra primera regla creada. No era tan difícil escribir reglas sencillas, pero útiles, ¿verdad? Pues con esto terminamos la serie de videotutoriales sobre cómo convertir tu casa en un smart home. Espero que hayáis disfrutado con el curso tanto como lo hemos hecho nosotros y que os sea de utilidad. Esperamos volver pronto con otros cursos relacionados con el Internet de las Cosas. Saludos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!